Cada vez me gusta más Puto que pito, que pete, que pongo, que chu Que ploto tan grande, que ploto de puuuh Que linda que me veo de marrón Estás lechísima Soy el señor mojón La da, la da, la da, la da Papa, everybody Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha en glamour Vengo a la radio Sentarte que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los tutoriales Te enseño de ee Y repostería Ese humo Esto es el fight Clotín Te doy todo de mí También te puedo dar Un chupetín Intervenso musical La 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 Coriografía La 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 Coriografía para ser sentada como la quita de cámara gorda Porque esto es el fight Clotín Te doy todo de mí Esta es la negra pop Estoy super feliz 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 Esto es el fight Clotín Hoy Te doy todo de mí También te puedo dar Un chupetín Fabio Tin, 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 tin Chicos, chicos, chicos ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Barbie piño Y nos vamos a Rusia A 1884 Que ¿Quién nació en 1884? El 24 de mar... Mira, musiquita Rusia ¡Hey! 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 ¡Ta taran! Tan, 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 tan Nació el señor Feliz Yusupov Príncipe Conde de Subaracov Hamilton ¿De dónde era Conde? Subaracov Hamilton ¿Qué hizo Rusia? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ochipriadna! ¡Ochipriadna! ¡Ochichorña! ¡Ochichorna! ¡Kosaka! ¡Kosaka! Bueno, era el hijo de Félix Sumarokov, jefe de la Guardia Imperial y gobernador de Moscú. Y de la princesa Sinaida Yusupova, dinastía... Chicos, chicos, la dinastía más rica, pero más rica, influyente y antigua del Imperio Ruso. Era la Bolengo Ruso, todo lo que se ocurra con Rusia, hasta con Iván el Terrible, eran todos rusos, rusos, rusos. ¿Qué me tocas, Carlos? Dicen que la amas. ¿Qué me tocas? ¡Nerviosa! Le estaba haciendo una carilla en la mano para que no era más de paso. Soné como que me dijeron, gorda, calmate, gorda, calmate. ¡No, porque te ama! ¡Ah, que amada! Para que respire. Dicen que su madre, en la víspera de su nacimiento, se la pasó en una fiesta, toda la noche bailando, con la panza explotada por parir. Y los amigos dijeron que era un augurio de un espíritu alegre y bailarín. Bueno, nada, a Félix Tanto, que creyó que... O sea, tanto creyó la madre de todo esto, que le dijeron que... Voy a tener una nena, dijo así como loca. Y compró todo el ajuar en rosa. Todo, todo, todo. Y cuando nació un varón, fue una desilusión. Pero como ya tenía el guardarropa todo para la nena, ¿qué hizo? Lo vistió hasta los cinco años de nena. Mi amor, yo no voy a andar. Yo soy una princesa, una reina que tiene que dar el ejemplo y de ahorro. Entonces, si yo compro ropa rosa, va a usar rosa hasta que tenga cinco años. Soy princesa y hago lo que quiero, dijo Félix. Influyó, obviamente, todo esto notablemente en la conducta de la adolescencia. Félix, acá vemos fotos de él en nuestro canal de YouTube de Pop Radio. Acá está con una que se casó al final, porque lo casaron. Bueno, está divino de la vida, era lindo de grito. ¡Ay! Era una cosa bella tremenda. Bello no lo que sigue. Esto despertó. Todo esto se calentaban. Habían hombres, mujeres, plantas, animales. Todos estaban calientes con él. Y quisieron morfárselo ya a los doce años. ¿Podés creer? Dos años. Se inició sexualmente en un fiestorro. En una menaya a Troyes, como se decía en una época. Menaya a Troyes. Y a los trece ya salía montado de mina a la calle el pibe. Mi amor. Y sí, si no le compraron ropa de chico. No, pero ya la elegí a él. Me voy a poner un vestidito porque soy el hijo del abuelengo ruso, querido. Por favor. Qué buen telo el abuelengo. El abuelengo. Y ya escandalizaba en una avenida famosa de prostitutas. Él iba ahí. Ya la tenía clara a los trece años, ¿viste? Nada, me voy de mina donde están las putas. No, levantármelas. Hacerme la trola. ¿Y no los perseguían a los putos en Rusia? Nadie les decía nada. Él era el hijo del abuelengo, de la riqueza. A los hijos nadie les decía nada. Se hacían los onzos. Uy, no, es el hijo del que está acá en el gobierno. No, no, no. Habla con un perro muerto. No, 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 no. Dejalo, está todo bien. Nada, nada. Y que no les gustaba. Bueno, entonces, y lo que no les gustaba les decía, iba levantando chongos por la calle. Y los que no les gustaba les decía, estoy comprometida. Y seguía caminando digna por la calle. Mirá, pescaba en la calle. Tremenda. Ibas muy de la frente en alto. Yo soy la Félix, mi amor. A mí, el que me gusta me lo como. Y el que no, no me lo como. Una noche terminó en un restaurante muy importante. Se llamaba el famoso restaurante El Oso de Moscú. Cenando con unos oficiales en un reservado. Y la tontita se comió a todos. Mirá lo que es. Mirá lo que es la carita. Mirá lo que es la carita. La carita de que me hago la varona. Tiene ahí. Bueno, no hay nada. Estaba en un reservado y se comió todos los oficiales rusos. Estaba con hambre. Ay, que envidia comió la comida del Oso. Y se comió a todos los oficiales que lo acompañaban en el reservado ese. ¿Vos comiste ruso alguna vez? Ensalada rusa. Ensalada rusa. Y crema rusa del helado. Crema rusa. Soy una fanática total por esas tropezones de nueces que tiene al más tropezones de nueces. No hay nada mejor que tu familia que te haga la pata. En esto le hacía la pata. Porque también le hacía la pata porque tenían toda la plata. O sea. Y fue como. Y la putez de él la acompañó su hermano. El mayor Nicolás lo llevó a París. Y es Félix. ¿En qué sentido la acompañó? La acompañó en su putez. Pero también era. No, no, no. La acompañó. Te haces la mina y yo te hago la varona. ¿Y se llamaba Nicolás? Se llamaba Nicolás. 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 Y lo acompañó. Lo acompañaba. Iba montado al teatro. La Félix. Y de palco a palco tuvo al rey Eduardo VII de Londres. De Inglaterra. Que lo hizo sentir chocho. Medio como que se lo comió también al rey. Otra vez se enamoró a un oficial de la escolta rusa. Esos rusos rusos de túnica. Arriba el jinete a cintura ajustada con buñal y el gorro de piel. Se lo levantó al oficial de la escolta rusa. Los emperadores sabían todo su levante. Porque obviamente se estudiaba todo. Lo seguían porque era de la familia real. Mira ahí está vestida de rusa. Tremenda. Tremenda. Tremenda con un tapado de astracán y un gorro de piel haciéndose la rusa furiosa. Los emperadores sabían todo su levante. Entonces en un momento le dijeron, loca, Félix, baja un cambio. Ya sos minis, naciste varón acá. Así que hasta que le perdieron. Me hizo mamá. Mamá no me compró ropa de chico. Mamá me vistió hasta los cinco de nenita. Entonces bueno. Ser gay le tendría que haber puesto de nombre. Ser gay. Muy bien. Bien, Carlos. Félix Ser gay. Bien, Carlos. Félix Ser gay. Me voy. No, está muy bien. No voy a poder superar esto. Tenía un duque, un tal duque Demetrio que se lo tomó. Se lo morfaba. Pero vino que sea amigo de él. No, todo, 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 todo. ¿Y sabés dónde tendría que haber nacido? ¿Dónde? En San Petersburgo. Bien, Carlos. Ay, San Petersburgo. San Petersburgo. Se hació justo. Claro. Sabiendo su éxito con hombres también provocó mujeres. No le quedó otra, ¿viste? No le quedó otra. No le quedó. Y se le complicó tanto como su éxito. Se casa con la única sobrina del zar, la princesa Irina. Y no sé cómo y las naturalezas de la vida tienen una hija. Él, o sea, hay una vida, hay una, una bio, un bio documental, una de su vida, que totalmente defiende la homosexualidad y decía que le gustaban. Las Minitas, pero dice que los tipos a él le mostraban lealtad y ausencia de sentimientos interesados. La edad de 22 centímetros. Mi amor, mi amor. No puede decir lo mismo de las chicas. Eso fue lo que dijo en su libro ya grande a los ochenta y pico de años, porque vivió hasta los... Ah. Hasta el 1960. Qué puto viejo. Puto viejo. Yo supongo que vivía en el palacio más suntuoso de San Petersburgo. Mirá. ¿Dónde si no? Organizaba, organizaba, porque todo puto organiza funciones de ópera. Claro. En el lugar, mi amor. ¿Qué hace un puto? Ópera. Colecciona joyas, mi amor. Claro. Por favor. ¿Y qué más? Y obras de arte. Ah, y él era entretenido, era como que juntar figuritas, le juntaba esas cosas. Tenía cientos de criados y era inmensa. ¿Cientos? Mi amor, un palacio, anda a limpiarlo. No, lo que pagasen en vacaciones. Pero en un momento de la vida, ¿quién aparece en esta vida, en la vida de la Félix? ¿Quién? Con veintidós años conoce a Grigory Rasputin. ¡No! El miembro enorme. Está en un frasco el miembro de Rasputin. Se dice, es dudoso, pero se dice. Pero era tremendo. Pero era tremendo, era este micrófono así de grande. Nada, Grigory Rasputin, campesino, ex delincuente, devenido a consejero de los Ares. Que subyugó a toda la corte. A toda la corte, no le gustaba la... Y le daba. Le daba a lo que sea, conocido porque le daba a todo bien, Carlos. Sé que sabes la historia de Rusia. Sí, 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 seguí mucho Rasputin. Y le iba al fiestorro también, tanto como a la Félix. La nobleza, obviamente, a la Rasputin lo detestaba. Claro. Por su influencia. Por su influencia, claro. ¿Cómo saben de Rusia? Y así todo sucumbió ante la belleza de Félix. Uf. Mi amor, soy de la Bolengo, de la familia real. ¿Rasputin? Rasputin. Y la Félix... Con ese nombre también. Y la Félix... Miran, todos putos, bueno, Rasputin. No, pero lo de Rasputin era porque había que ponerla en algún lado. Semejante termo, ¿cómo no lo va a meter, viste? Sí, pero dices. Era que disfrute el pueblo ruso. Bolchepique y toda la nobleza rusa. Olmedo. Olmedo. Ruseo, Rosata. El Ruseo. Rucuco. La Félix, aprovechada de que soy linda y le gustó Rasputin, hizo un plan para aniquilarlo a Rasputin. Mi amor de la vida, por favor. Que influía en las decisiones, como ya dije, de los emperadores. Entonces hizo amigo de Rasputin, soportando sus caricitas, sus abrazos, sus besos. Igualmente yo no traje ninguna foto de Rasputin, pero mal no estaba. Era un barbudo. No, un barbudo importante. Lindo, lindo, cara larga. En sus memorias dijo que cada encuentro con Rasputin se sentía... Rasputin le decía. Rasputin. Se sentía mancillado por cada caricia, cada beso del señor Rasputin. Y un 29 de diciembre de 1916, la Félix estaba solo en la casa y lo invitó a Rasputin a una velada especial. Era para aniquilarlo realmente, no era una velada especial. ¿No iban a aniquilar la casa de él? Porque lo envenenan y no resulta. Nada, eso va, y sabés todo, Carlos. Ah, y el tipo sobrevive a la envenenada. Esperá, esperá, velada. Y entonces lo invitó a la medianoche con una mesa dulce, totalmente espolvoreada, con cianuro. Cianurano. Comete la masita, le dijo a Rasputin. Comete la masita, puto. Comete la masita, Rasputin. Rasputin chupó como loco, le dio la vodka furiosa. Acá se pone dulce de leche. Vodka, vodka. Pero dice ratizalil. Empezó a comer la mesa dulce tan preparada por las siervas de la Félix. No, ¿a qué? Viste, se morfó a la Félix, de paso, se morfó a la mesa dulce, se morfó a la Félix. El frío, el plato frío. Félix mordió pañuelos porque había que comerse a Rasputin. No importa, todo sea por la causa de volver la nobleza a la... La hizo Brogier. Claro, eso mismo. Entonces Rasputin, después de haber comido todo eso, seguía vivito y coleando. Cianuro parece que era bastante... Tenía resistencia, cianuro, el chabón. Rasputin seguía vivito y coleando. Entonces, harta ya la Félix de todo. Casó un chumbo y dijo, mi amor, no te moris por cianuro, no te moris. Y le pega un tiro. Y no moría. No moría. Y no moría. Lo que tenía Rasputin. Hasta que agarró un fierrazo la Félix. Y no moría. Y le pegó, le pegó, le pegó y lo mató. Él cree que lo mató. En realidad lo atontoló. Y lo mandó así. Duro de matarse. Imagínate la película. Todo amaniatado lo mandó al río de ahí de Rusia. Congelado. Congelado. Y no se murió porque lo mató la Félix. Se murió realmente. De hipotermia. De hipotermia y de asfixia. Porque estaba en el agua. Los Ares se enojaron mucho. Porque era la mano derecha de los Ares. Este señor. Y casi lo fusilan a la Félix. Y el rumor llegó a los obreros de las grandes fábricas. Que estaban ya hartas. Hartas de Rasputin. De defender. Entonces empiezan a hacer toda una movida para defender a la Félix. Que estaban hartos de la dependencia de los Ares. Con el campesino de la Rasputin. Estaban cansados. Se armó la revolución. Los Ares abdicaron. Y la Félix se convirtió. Adivinen en qué. Así tan maricón y tan vestida de mujer. El héroe bolchevique que mató a Rasputin. Mi amor. Porque el pueblo lo empezó a amar. ¿A quién? A la Félix. Lo mataron a Rasputin para salvar al zarismo. En cambio hizo que cayera. ¿Viste? Se fue de Rusia en 1919. Y dijo, bueno, yo me voy, me voy, me voy. Y fue uno de los últimos. Noble senuir de Rusia. Abandonándola en 1919. Después de la revolución. Después de la revolución bolchevique. Claro, muy bien. Solo volvería a San Petersburgo una vez más al estallar la revolución bolchevique para llevarse al exilio sus joyas. Sus dos cuadros de Rembrandt. Y lo que le permitiría viajar como... Lo siento en la... Lo que le permitía... ¿Rembrandt o Rembrandt? Rembrandt. Ay, bueno, no tengo un cuadro en casa. Si tenías un cuadro en tu casa... Entonces se quería llevar todo y le permitía... Y todas estas cositas le permitirían vivir con un desahogo de lo que él era. Una de la clase alta y todo eso. Hasta el final de sus días. ¿Y a dónde se fue? A París, a Londres, a todos lados menos Rusia. Mi amor. Entonces con una inmersa fortuna incautada. Después también tenía una inmersa fortuna que le incautó a Lenin. Nada, Lenin se la sacó toda y listo. Y en 1931 Yusupov y su mujer ganaron una demanda a la Metro con Mayer. ¡No! Por una película que hicieron por difamación e invasión en su intimidad. La película se llama... Pluto. Pluto, no. Rasputín y la Sarina. No sé... La Sarina. Por él. Hay que dejarla. La Sarina. Las Sarinas. En el 53 publicó sus memorias en las que reconocía abiertamente su participación en la muerte de Rasputín. A causa de ello a la hija del monje. ¿Hacía? ¿Mataste a papá? ¿Mataste a papá? Le pidió una indemnización por la muerte del padre de 800 mil dólares que nunca se los pagó. 800, mi amor, no te los doy nada. Rechazaron la demanda y la mina se quedó sin plata. A los 80 años, después de una larga vida en París en 1967, espicha a la Félix. ¡Qué vida linda! Se dio todos los gustos. De 1919 a 19... Y zafó de que la churen. En 67, su amor, vivió como una reina en París. Y entonces, donde pasaba todo el día el pedo, porque era rica, y se la pasaba pintando cuadritos y vendiéndolos o dándoselos a sus amigas. Es apasionante. Directamente cuando muere en el 67, lo llevaron a Rusia de nuevo. Es ese que estamos viendo por YouTube. Es ese señor mayor que envejeció, sí. Mirá. Sí, sí. Es la Félix, pero ya grande. La Félix vieja. La Félix vieja. Lindo señor. Lindo señor, flaco, estilizado. No, no, tremendo. Y lo llevaron de nuevo al cementerio. Se comió la de Rasputín. Se comió la de Rasputín, mi amor. Se comió la de Rasputín. Mi amor, y seguro que fue al museo a ver el pito en Formol. Seguro que lo fue a ver. ¡Uy, cuántos recuerdos hacía! ¡Ay, cuántos recuerdos! ¡Que viva, que viva el pito! Pero son recuerdos dolorosos, seguramente. No sé, güey, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, lo enteraron... No lo dilaten. No, no lo dilaten, no. Lo enteraron en el cementerio ruso de Saint-Genevieve, junto a su esposa Irina. Él quería que seguro que lo entierren con toda la escolta rusa del bar El Oso que estuvo de fiestorro. Lo enterraron con la esposa. ¡Entendame con el frasco! Que se había puesto con todas sus fuerzas. Ella, la esposa, dijo, no, no matemos a Rasputín. Y ella se opuso, pero lo enterraron junto a su esposa Irina, en ese cementerio de Saint-Genevieve, en París. Así que bueno, esta es la historia de un puto que fue un héroe de la revolución bolchevique, la Félix, Yusupov. Y para hoy tengo un tema brutal de la vida, que es un tema a él, a Rasputín. Y para ustedes, Rasputín, por el conjunto afro-norteamericano, Bonnie Am. ¡Suscríbete al canal!